Hola a todos, este es un día muy diferente porque en este video vamos a estar presentando el desarrollo de las carreras de cinta realizadas aquí en San Antonio Rivas en el cual muchos corredores están participando entonces voy a mostrarles ahorita precisamente que acaba de empezar este evento, es realizado por la iglesia católica en el potrero cercano a la casa comunal. Como pueden ver allá en el fondo se encuentran los corredores, ahorita están preparándose a este lado debajo de los árboles de mango están las madrinas y todo el personal. Ahorita va un corredor hay bastantes personas que han venido con sus caballos a correr, pues es un evento al cual muchas personas les gusta, pues se divierten al mismo tiempo que consiguen premios, muy buenos premios a veces, se rifan sillas de montar, sombreros, botas e inclusive dinero en efectivo para esto se necesita bastante precisión porque la argolla que hay que trabar con con la mano, con una de las pullas, es bastante fina, entonces es bastante suerte y práctica y precisión como ya antes mencionaba bueno seguimos allí con el número 25 bueno seguimos allí con el número 25 bueno seguimos allí con el número 25 El Santamaría vamos a ver a este muchacho, a ver cómo le va en la suerte creo que no lo logró tiene por aquí otro jovencito con ganas de conseguir un regalo tampoco se lo llevó seguimos allí con el número 32 Andrés Guzmán vamos a ver Andrés Guzmán bueno eso creo que se llevó el lazo también gracias a la iglesia católica aquí en este lugar está todo el público seguimos allí con el número 35 por esta zona tenemos el musicón y también tenemos aquí la soda aquí están los respectivos vendedores aquí tenemos a nuestro organizador Tomas Jaime aquí tenemos otros muchachos aquí está otro que se fue corriendo aquí disfrutando los tacos disfrutando los aquí tenemos otro panorama y aquí también en este momento vamos a enfocar a las madrinas que tienen sus respectivos regalos para cada uno de los ganadores bueno seguimos allí con el número 50 Don Luis Alonso Aldarenca bueno seguimos allí con el número 51 José Arturo Guardado aquí tenemos uno de los ganadores y aquí tenemos también unas chicas comiendo sorbete y aquí tenemos también unas chicas comiendo sorbete si pues quiere que le buscamos un sorbete no sé si quieren compartir sorbete aquí le vamos a preguntar a Yoli que tal le han parecido las carreras de cinta el cual está disfrutando su sorbete también bueno seguimos allí con el número 55 ¿cómo le ha parecido? ¿se ha divertido? bastante ¿está rico el sorbete? sí porque ya acabó o sea lo malo que rápido se terminó todo bueno gracias por tus palabras de nada bien aquí tenemos un mejor panorama de la carrera vemos allá al fondo que están todos los corredores por aquí tenemos otros en las espaldas y justo debajo de las sombras se encuentra la mayoría de las personas han venido a observar a traer su regalo también y disfrutar de las las ricas comidas típicas preparadas acá en el lugar ahí viene otro corredor creo que no lo consiguió no logró su premio pero lo intentará una vez más y pues de seguro que lo logrará de hecho hay alrededor de 70 regalos aparte de los regalos efectivos tenemos también allí un sombrero me parece que hay también unos jeans y creo que una montura también que está siendo sorteada entre los corredores bien y con esta toma vamos a concluir el video con esta toma doy por concluido el video espero que lo hayan podido disfrutar con esta toma doy por 117 8 10